El Muelle El Muelle Si nos estamos acercando al Muelle lo que voy a hacer yo es nadar hacia nuestro lado derecho hacia la parte de la si se ven unas cositas ahí ¿Qué más? ¿Qué más? La Llave Jaime La Llave oma vermis la Llave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!